Ya huele a San Juanes y por ahí viene. Ya sabes qué camión es. No hace falta que te expliquemos nada. Los toros, la fiesta, balonsadero y el chicote son sinónimos de San Juanes de Soria. Pero también estamos en muchos sitios más. Allí donde está la fiesta, nosotros somos los primeros en llegar. Bar Chicote, el punto de encuentro para los sorianos desde 1978. La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. Bienvenidos a nuestro espacio de motor. Hoy en Mateo Grupo Concesionarios y en el concesionario Kia. Estamos con Víctor Mateo. Víctor, ¿qué tal? Hola. Muy buenos días. Muy buenas. Bueno, y estamos también de enhorabuena porque volvemos a recuperar una promoción que es fantástica también para esta marca, que son los 10 días Kia. Sí, correcto, los 10 días Kia vuelven a la marca este mes de junio y bueno, pues lo que hacen es incentivar la demanda porque lógicamente nos encontramos ante precios muy competitivos y muy ventajosos propiciados por los descuentos que conlleva esta acción. Bueno, hay precedentes en otros años y bueno, es un hecho que nos gustaría que fuera más a menudo porque la verdad que funciona muy bien a nivel venta y los clientes cogen buenas oportunidades, pero bueno, estas cosas si estuvieran de continuo no serían lo atractivas que son. ¿En qué consiste exactamente? Muy sencillo, nos encontramos con una oferta para una serie de modelos y una serie de unidades, lo que pasa que no limita unidades en concreto, es decir, podemos comprar cualquier unidad con esos descuentos siempre que matriculamos el coche antes del 31 de julio, correcto, es decir, ¿podemos pedir un coche a fábrica con estos descuentos? Sí, podemos escoger un coche de exposición, de stock, me refiero, también, pero siempre poder matricular antes del 31 de julio, si pedimos un coche y el coche por lo que fuese llega en septiembre ya no entraría dentro de los 10 días, con lo cual es una oferta entre nosotros muy amplia, a diferencia de otras marcas que cuando hacen ofertas de este tipo la ciñan a una serie de bastidores, como le llamamos nosotros en el largo de la automoción, de unidades, de números de chasis muy concretos, ¿vale? Suelen coincidir con coches de stock anciano en otras marcas, stock anciano también es otro argot del mundo de la automoción, stock anciano llevamos a unidades que llevan más de 180 días en stock, por ejemplo, en el caso de Kia no, en el caso de Kia la diferencia respecto a otras marcas es que es para coches que acaban de llegar en el camión, incluso para coches que están por llegar, ¿vale? No se condiciona en ese sentido. Pues si te parece, Víctor, lo mejor es ver los coches que nos podemos llevar también con esta promoción. Perfecto, vamos a dar una vueltecita por la exposición y os vamos comentando. Bueno, por ejemplo, hablando de modelos, aquí teníamos el Kia Sportage, al fin y al cabo es el notebook insignia de la marca porque sería el Kia Sorento que es más grande y más coche, pero sí es el número uno en ventas, es líder en ventas y lógicamente está dentro de la oferta de los 10 días Kia, con lo cual, en Sportage tendríamos oferta novedad, ya lo comercializamos. En híbrido, de hecho, la primera unidad híbrido en este motor es una autonomía extendida, ya lo tenemos aquí en stock, lo acabamos de matricular como vehículo de demostración, con lo cual, incluso lo podemos probar sin ninguna clase de compromiso, es decir, Sportage y también en híbrido una de las ofertas. Novedad, el Ced Tourer, es la versión extendida del modelo Kia Ced y con este coche nos estamos enfrentando, bueno, pues aquellas necesidades que tienen clientes, sobre todo en cuestión de espacio, lógicamente, motivos obvios, el maletero, ¿vale? Entra dentro de la oferta de los 10 días Kia, desde luego. Como podéis comprobar, es un vehículo realmente bonito, es el Kia Pro Ced, ¿vale? Es una versión deportiva del Kia Ced, también tiene unas formas muy, muy, que recuerdan a los coches Vagón, pero desde luego con un carácter puramente deportivo. Bueno, pues este coche, que además lo tenemos aquí en primicia, en este concesionario, también entraría dentro de las ofertas de los 10 días Kia y, por supuesto, no son pocos los clientes que ya están interesados en eso, vaya por delante ese dato. Bueno, y aquí nos encontramos con un vehículo del que se están tirando muchas unidades a la calle, ¿vale? Es el Kia Stonic, entra dentro de los crossover, pero de tamaño pequeño, el segmento B crossover, y es uno de los segmentos más competitivos ahora en el mercado. El Stonic ha entrado con fuerza en este segmento, de hecho en ese segmento es líder en ventas y, evidentemente, también entra dentro de los 10 días Kia. Además, como novedad, está esta versión, que es la Black Edition, que está, bueno, casi casi calentita, acaba de llegar y la hemos metido a exposición, también entraría dentro de las ofertas de los 10 días Kia. Hablábamos antes de híbridos con el Sportage, que es la novedad de la marca, pero Kia, ya hay que recordar que ya tiene un híbrido en el mercado de hace tiempo, y es el Kia Niro, de hecho es en su categoría uno de los líderes en ventas, porque además, a diferencia de otras marcas en las que el híbrido puede llevar más tiempo, lo tienen en más parte de la gama, es un híbrido con doble embrague, con lo cual la sensación de conducción es mucho mejor en este vehículo que en su competencia. De hecho, fundamentalmente por eso se vende. Las personas que prueban su competencia y luego prueban este coche, evidentemente, se decantan por él. Lo tenemos dentro de la oferta de 10 días Kia y además lo tenemos en tres de sus variantes, que son las tres variantes electrificadas, híbrido, híbrido enchufable y eléctrico 100%, que ahí viene la novedad. Nos acaba de llegar una unidad para un cliente y, aunque no tengamos en stock, si alguien estuviera interesado, podríamos hablar de ello, porque sin duda es una opción muy interesante. Bueno, pues lo dicho, hemos pegado un repaso importante, aparte de las novedades que hay en estas ofertas de los 10 días Kia, hay más, hay más, las vamos a dejar ahí en el cajón de la incógnita para crear esa expectativa y que vengáis si queréis a comprobarlo. Y os esperamos aquí en el Política Industria de las Casas, con toda nuestra fuerza comercial para atenderos y, desde luego, con la mejor oferta de estos 10 días Kia, que sin duda van a ser un éxito. Lo están siendo porque comenzaron, como decíamos, el día 6 de junio y terminan este sábado 17, así que, si os dais prisa, seguro que podéis conseguir esa oportunidad que estáis buscando. Nada más y buenas tardes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!